Hasta ahora, hemos cubierto mucho material en este curso, pero todo se vuelve inútil si no lo aplica en la conducción diaria. Así que, a continuación le proporcionamos una guía muy sencilla de recordar. Reconozca. Observe. Modifique. Con el conocimiento que ha recibido hoy, puede reconocer que puede mejorar algunas cosas. Así que, observe su manera de conducir. Sea honesto, no sea tramposo. Y después modifique su comportamiento. Es así de simple. La última parte de nuestro curso trata de los impedimentos que podría enfrentar un conductor en la carretera además de conducir bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Ahora, ¿puede pensar en otros impedimentos que pueden afectar su capacidad para conducir? Estos son el estrés, la fatiga, el sufrimiento emocional, el enojo, la tristeza y la mala actitud.